Hola, hola a toda mi gente de Latinoamérica, bienvenidos al aire con Arly, hoy es el lunes, el lunes se ve al aire con Arly y por supuesto de mis invitados especiales que me encantan. Hoy tendremos a una súper invitada, ella es médico, es ginecostés sistémico, súper importante esto, magíster en sexología, practicioner de la programación neurolingüística, consteladora, renacedora, angiólogo sistemático y bueno, aparte amiga y médico de confianza, bienvenida a la doctora Adriana Home, bienvenida amigo doctor. Hola mi amor, qué rico, qué rico de verdad poder tener un rato para compartir contigo en este espacio maravilloso, siempre compartimos pues, es para mí un honor ser tu médico tratante y bueno, de verdad que bien, bien, bien feliz de poder compartir este ratito con ustedes, cerquitica de mi cumpleaños, imagínate tú, mayor regalo. Ay sí, qué rico, ahora nos hablas un poquito de eso. No, 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 feliz, feliz y agradecida con Dios todopoderoso de estar cerquitica ya de estos 56, de los cuales estoy muy orgullosa, ¿sabes? No me quito la edad. Claro que sí. Muy rico de estar en el ciudad. Ahora es cuando acube tú. Bueno, tú sabes que ahorita ya viviendo a mi manera, ¿no? Hoy estaremos hablando. ¿Cómo? Viviendo a esta manera ahora, un día a la vez. Así es. Además, una de las cosas que cuando, la última vez que nos encontramos, me dijiste que una de las cosas, ¿no?, que te encantaban de este cambio, ¿no?, porque no solo, ya estaremos hablando de eso, no solo es la ginecología y la obstetricia, sino también esa parte que integraste, ¿no?, que es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Y me decías en aquel momento que era tan importante, porque te había acercado a tanta gente, ¿no?, a tanta gente hermosa de ese contacto de almas, pero que también te había alejado un poco de otras tantas. Entonces, también vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, ya que el día de hoy vamos a hablar acerca de la ginecocentricia, integrándola con cuerpo, alma y espíritu. Cuéntame un poquito acerca de eso. Médicos, ciencia y de pronto un cambio a lo sistemático, a lo angelical. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, mira, entender que somos mente, cuerpo y espíritu fue algo que no me fue muy fácil, ¿ok? Tuve que transitar. Empecé en ello por un evento no muy agradable en mi vida, ¿de acuerdo? Pero hay veces esos eventos son los que te dan la puerta para el cambio radical, ¿ok? Un evento, por muy malo que pueda ser, no siempre lleva cosas malas, ¿ok? De repente es una forma de hacer un stock en la vida que tú crees que llevas, que es una vida genial, y de repente dices, hoy, este no es el camino que quiero seguir, ¿ok? Ya no entiendo por qué no me siento cómoda en esta forma de vivir. Este, yo tuve un evento desagradable en mi vida, este, ese evento me llevó a hacer crisis de pánico. Por supuesto, una persona estructurada, médico, lo primero que hice fue ir a mi psiquiatra, y resulta que no conseguí alivio. Médicos, médicos, eso se quita con medicina, ciencia total. No conseguí alivio en mi psiquiatra, puesto que mi psiquiatra lo que hizo fue, como hacen siempre, medicarme, y el medicarme seguía con el tema de las crisis de pánico, cada vez me era más complicado tratar de retenerlas o tratar de sobrepasarlas. Eso me adentró en el camino espiritual, ¿ok? A empezar a estudiar todas esas cosas para tratar de entender por qué me estaban pasando, ¿ok? O qué era lo que me pasaba. Y bueno, a medida que empiezo a caminar, este camino valga la redundancia, esto es un camino apasionante, es un camino que mientras más caminas, más quieres irse caminando, pero llega un momento en ese camino en donde tú dices, oh, ya va, como dice Virginia Satir, tu vida se te convierte en un tema, ¿no? Es así como una revolución la vida, todo te empieza a cambiar, empiezas a estar en sitios donde al principio te sentías como pez en la pecera y de repente llegas al sitio y dices, hey, este ya no es mi sitio, ya no pertenezco acá. Ya te empieza a cambiar la perspectiva de ver la vida, ¿de acuerdo? Entendí que mi vida iba muy rápido, muy ligero, este, gracias a Dios Todopoderoso, llegué a lo que me había planteado muy pronto, ¿ok? Este, viví muy rápido y vivir tan rápido me llevó a perderme muchas veces el paisaje. Y ahora, pues, en este transformar, en este transformar, ahora quiero ir a mi ritmo, a mi tiempo, porque quiero disfrutar el paisaje. El tiempo que Dios me tenga por acá, quiero eso, quiero poder ser protagonista de mi propia vida. O sea, antes yo vivía en un constante, te están esperando aquí, te están esperando en este quirófano, tienes esta sala de parto, tengo 20 pacientes diarios, ¡guau! Era un, 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 se me pasaba la vida y no la vivía. Yo no, hay veces yo ahora me detengo y digo, ay, ¿cómo era que yo vivía? ¿Ok? Entonces, nada, es un stop, es un nivel de conciencia, es entender que somos mente, cuerpo y espíritu y que cuando perdemos esa relación perfecta que debe haber entre las tres cosas, nos enfermamos. Yo les digo aquí a las pacientes que vienen, ¿ok? Que son muchísimas y creo que me buscan por eso, porque yo les digo, a ver, si tenemos un proceso, este, médico, yo como médico te puedo poner cualquier cantidad de tratamiento, pero entiende que es una emoción mal manejada que te está ocasionando esa enfermedad o ese síntoma y que yo te puedo poner lo que tú quieras, pero si tú no te haces consciente de qué es la emoción que en ese momento no estás digiriendo bien y nos hacemos cargo de esa emoción, pues el síntoma va a volver a aparecer y aparecerá tantas veces hasta que tú puedas determinar cuál es la emoción que no estás digiriendo bien, te haces cargo de ella y así, pues, esa enfermedad desaparece. ¿Ok? Porque las enfermedades... Que puedan funcionar esas emociones. Claro, las enfermedades vienen a aparecer cuando viene un síntoma, ese síntoma no le paramos, vuelve ese síntoma y ese síntoma lo dejamos pasar porque está una emoción atascada, ¿ok? Una emoción que no estamos digiriendo bien, una situación que no la estamos sobrellevando adecuadamente y entonces cuando no le hacemos caso a ese síntoma, inmediatamente viene la enfermedad. Y la enfermedad va a seguir haciéndote ver que es algo que requieres aprender. Cuando lo descubres, porque muchas veces nos ponemos en punto ciego y nos negamos, ¿ok? La primera cosa que siempre hacemos es negarnos, pero cuando ya abres los ojos, cambias tu nivel de perspectiva y empiezas a ver qué es la situación que estás viviendo, que no te hace estar en armonía, pones los correctivos, júralo que ese síntoma inmediatamente desaparece. Entonces, esa conexión me gusta tenerla, mente, cuerpo y espíritu. Y cuando te pongo espíritu, uy, cuando yo empecé en este camino, empecé a estudiar muchísimas cosas, muchísimas, se me hizo adictivo, la PNL, el renacimiento, la constelación, la angiología, y un día dije, a ver, estoy creciendo muchísimo, estoy echando muchas flores, muchas hojas, el árbol está creciendo muy arriba, pero sentía que mi vida no estaba parada en una piedra angular bien sustentable, porque pasaba cualquier cosita y me ponía a tambalear. Entonces dije, no, ya va, también la vida tiene que ponerse en un, pararse bien en una roca firme. Y bueno, estuve transitando, sigo en esto y conseguí, pues, acercarme a Dios, pero Dios a mi manera, ¿ok? Y sentir que en ese acercarme a Dios, en ese es que Dios está en mí, hago esa piedra angular y puedo hablarte de mente, cuerpo y espíritu. Porque las tres cosas son indispensables. Para gozar de buena salud debe haber un equilibrio perfecto entre las tres cosas. Y ahorita, pues... Y esa integración, ¿no? Justamente de la que hablabas, de la ciencia, de la medicina, o sea, como un médico, ginecólogo, obstetra, de pronto me hablan de la parte sistemática y Virginia Satir y todo esto, ya va. ¿Cómo fue esa integración? Y sobre todo por tu colega, ¿no? Porque sé que hay mucha resistencia muchas veces. Sí, sí, pues, bueno, mira, yo gozo mucho cuando, de hecho, muchas personas que se alejaron un poco de mí. A ver, ahora no te entiendo, no entiendo qué es lo que tú hablas. O sea, ¿cómo es eso? Bueno, he entendido también que tú no puedes despertar al que no se quiere despertar, hay que respetarle el sueño del otro. Yo te digo, en un momento sentí que mi vida estaba en un caos, ¿ok? Tuve que tomar muchísimas decisiones, muchísimas, porque es que la vida es movimiento. Estuve haciendo biodanza y biodanza me enseñó que la vida era movimiento. La vida es un movimiento constante, ¿ok? Y llegué a un momento a pensar, guau, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo todo un caos, todo. Pero es que tú no puedes levantar algo sobre, algo que ya está torcido. Tienes que derrumbarlo para hacerle bases fuertes y poder avanzar y ponerlo. Esa creencia es limitante. Sí, sí, definitivamente. Yo le digo a las personas que, y por eso trabajo mucho con una cosa que se llama el proyecto sentido y lo defiendo a capa y espada, ¿ok? Yo hago mi quehacer obstétrico, que amo, amo. Ahora trabajo a mi manera, a mi ritmo, viendo las cinco pacientes, calmado, porque disfruto de la consulta. Porque el que viene a mí entiendo que algo me viene a enseñar y yo tengo que estar con los ojos bien abiertos y ampliar mi mirada para ver esta persona que me viene a regalar. Así como yo también trato cada vez de dejar un poquito esa semillita en cada una de las chicas que vienen acá o de la pareja que viene acá. Entonces, fíjate, trabajo con ese que se llama proyecto sentido. Y ahorita acabo yo de llegar a la Argentina. Estuve muy, muy, muy en conexión con las personas que hacen humanización del nacimiento allá y, uy, hicimos muchos cortocircuitos, ¿sabes? Porque aún ellos se mantienen en las estadísticas, hay que, las estadísticas de cesárea, porque son muchas las estadísticas de cesárea. Y dije yo, ay, ya no me siento cómoda acá. A mí las estadísticas ya realmente no me importan, ¿ah? Si yo te hablo de un proyecto sentido y que un bebé escoge a esa pareja, esa alma escoge a esa pareja para venir a vivir una vida humana, y cumplir un aprendizaje, él también escoge cómo quiere nacer. Entonces, las estadísticas para mí no son importantes. Para mí es importante pensar, hola, bebé, dame una señal de cómo tú quieres venir al mundo. Y yo voy a respetar esa señal. Aún cuando esa señal termine en una cesárea, que no es lo que realmente le conviene a Adriana Hon. A Adriana Hon le conviene que todas nazcan por parto, porque las que vienen a mi consulta vienen porque yo hago parto, yo hago parto en agua. Y lo amo, ¿ok? Pero cuando las chicas llegan acá, yo les digo, a ver, yo vendo peras y manzanas, pero ¿por qué no respetamos la primera decisión que tiene tu bebé? La primera decisión que tiene tu bebé es cuándo y cómo quieren hacer. Entonces, siempre me dicen, yo es que yo quiero parir. Y yo digo, a ver, ¿cuál es el ego que habla? ¿Quién es la que quiere parir? La paciente siempre me dice yo, ajá, y ustedes son un equipo. Tú le has preguntado a tu bebé qué quiere, ¿ok? Entonces, es mejor decirle a bebé, mamá, yo estoy, mamá que le diga bebé, yo estoy lista, danos una señal cómo quiero llegar al mundo. Para mí eso es más importante, ¿sabes? Y bueno, en que llegó y dijeron, bueno, ya va, aquí todo el mundo es por cesárea, ¿no? Porque era muy cómodo. Llegó una época en la que definitivamente nadie podía tener un parto normal y entonces lo que hacían era cesárea. O sea, ese era la, llegó un momento en que era la creencia, esa era la moda, por decirlo así, ¿no? Entonces, era básicamente que la gran mayoría de los ginecocentras decían que era cesárea. Lo que pasa es que, mira, es bien, bien determinante que nosotros los médicos nos gusta tener el control de todo, ¿ok? Y muchas veces nos queremos comportar como Dios, cosa que no pasa, no tenemos el control de nada. ¿Sí me entiendes? Realmente, este, debemos entender que no tenemos el control de nada. Podemos predecir determinadas cosas, pero muy limitantes. Cuando tú empiezas a entender que te tienes que entregar a un ser supremo, la creación, Dios, en la religión que tú quieras, y que ese es que realmente el que tiene el control, y que las cosas van a pasar de esa manera y no como nosotros queremos, entonces empezamos a vivir de otra forma y cambiamos nuestra perspectiva de ver la vida, ¿ok? Por otra parte, yo siempre he dicho, ok, si este bebé escogió nacer por cesárea porque así lo decidió esa alma, entonces, ¿quién soy yo para quitarle a ese bebé las oportunidades que tiene el bebé del parto? Y siempre me he parado a defender la cesárea. Me fastidia eso cesárea humanizada. A ver, somos humanos aún cuando deseamos nacer por cesárea. Entonces, ese bebé que nace por cesárea también tiene el derecho de los privilegios, de que sea recibido por su papá, de que tenga un apego precoz, un alojamiento conjunto, un corte tardío de cordón. Entonces, siempre, siempre he defendido esos derechos de los bebés por cesárea. No es que yo sea partícipe más de la cesárea que del parto, no. Yo soy partícipe de que ese bebé tiene derecho de decidir cómo quieren hacer. Y yo simplemente voy a estar atenta porque tengo esa instrucción y cada día creo que es más, me conecto con esas almas maravillosas y suelo. Yo siempre le pido a Dios y cuando oro, le digo, dame la posibilidad de percibir qué es lo que quiere ese bebé. ¿Ok? Permíteme poder ser un canal para escucharlo y de tomar las decisiones adecuadas en el momento acertado. Pero siempre en mis oraciones, cuando me llaman para un parto, cuando me llaman para una cesárea, siempre que voy a mi carro, que me voy dirigiendo al centro donde lo vamos a resolver, señor, permíteme poder percibir para tomar las decisiones adecuadas en el momento acertado, las decisiones acertadas en el momento adecuado. Y bueno, y en eso estamos. Y cuando me los traen y los veo crecer, y uy, ayer estuve un ratito de esparcimiento porque estamos en un momento muy congestionado que nos está tocando vivir y que es un momento de aprendizaje. Hay veces conectarte con ese aire maravilloso y yo amo el mar, amo el mar. ¿Ok? Para mí la brisa del mar es el mejor regalo que la creación me puede dar. Entonces me enseñan esas chicas y esos chicos que ya tienen 14, 15 años que nacieron conmigo, yo, uy, está pasando el tiempo, ¿ah? Está pasando el tiempo. Pero me siento tan todavía con mucho para dar. No te voy a negar que hubo un momento en que pensé, vamos a guindar la bata, ya quiero vivir de otra manera, descansada, pero no, 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 eso es una coba, yo no sé hacer más nada sino esto, ¿no? Todavía no. No, 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 yo creo que nunca, yo creo que ya llegué a la conclusión de que es mentira, que esa es la mentira más grande que yo me digo a mí, ¿ok? De que esto lo va a dejar, yo lo amo, lo amo con locura, pero eso sí, ahora a mi ritmo, a mi tiempo, ¿ok? Disfrutando la consulta, disfrutando lo que el otro también me enseña y pudiendo dejar un poquito, interviniendo un poco la psicología, porque a veces no somos los médicos como tan distantes, es tan, tan, a ver, el paciente se va tan vacío, ¿ok? Y muchas veces, muchas de las chicas que vienen aquí, yo creo que se van más calmadas por lo que hablamos que por lo que hacemos, ¿ok? Más de lo que hablamos, de lo que hacemos. Ahorita, teniendo un mundo tan atribulado por lo que ahorita te dije, que nos corresponde vivir, uy, la gente está requiriendo de que le prestes atención, de que lo escuches un ratito, de que escuches su vivir, que para él es importante, y de verdad que amo hacer esto, lo amo y siento que cuando logro que esas personas entiendan que somos mente, cuerpo y espíritu y que tenemos una, tener una interrelación maravillosa con los tres, pues podemos gozar siempre con buen estado de salud. Así es. Doctor, por ahí nos estaba escribiendo Milagros Gómez, que le encanta ese enfoque. Un saludo a toda mi gente maravillosa que en este momento está allí conectada, en toda Latinoamérica, mi gente de Colombia, Chile, Ecuador. Nosotros transmitiendo desde Venezuela, la doctora Adriana Hun, ve acá en Venezuela, específicamente en el estado Carabobo, en Valencia, y ya en algunos minutitos vamos a estar dando sus números contactos. Antes quiero que nos hable un poquito acerca de estas pacientes que llegan a la consulta y piden ayuda. Están, bueno, sin ningún tipo de conocimientos. ¿Cuáles, cuáles es, esas acciones a bordo que por lo general tiene ante estas pacientes que no saben nada, que no saben qué hacer? Ok. Primerito que nada, te digo Milagros, gracias Milagros por seguirme, Milagros es una colega, estudiamos medicina juntas, está por allá en Canadá, es para mí maravilloso que nos podamos comunicar por este medio, ¿no? Ok. Y volviendo al tema que me traes a colación, primero, cuando entran aquí, ya saben que no soy un médico igual que los demás, mi consultorio no tiene escritorio, uso la bata porque siento, porque siempre ubican esta medicina cuando uno les habla de espíritu, cuando uno les habla de temas como constelación, renacimiento, te lo congípico, eso puede ser muy científico también, eso me obligó a volver a verlo, pero no importa. Yo uso pantalones rotos, ¿sabes? Pero también uso la bata, porque puedo usar la bata y también tener pantalones rotos no pasa nada, ¿ok? Es que vivimos en una estructura, en una estructura tan rígida, ¿ok? Entonces, fíjate, entran acá, empezando que yo no uso este escritorio ni nada de eso, mi consultorio siempre son una sala rica donde nos sentimos en casa, donde podamos hablar, donde nos podamos tomar un tecito o un café, pero las embarazadas suelen no darle café porque no es el deber ser, y allí empieza nuestro feedback, ¿ok? Y me interesan, me interesan cosas, este, cómo nacieron, me interesa si los bebés son buscados, no son buscados, me interesa qué te trae acá, y empezamos a abordar si el problema es un problema ginecológico, a ver cómo está la actividad sexual, cómo está la actividad de pareja, entonces eso, vamos rompiendo el hielo y generalmente suelo llegar hasta donde quiero llegar, por ejemplo, estuve una chica, este, eso fue un caso muy, 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 muy bonito para mí, ¿ok? su madre también es paciente y me la trae acá una infección, una micosis vaginal importante, tratamos la micosis vaginal, a los pocos días micosis vaginal, la vuelvo a tratar, a los pocos días le digo yo, ya va, vamos a sentarnos a hablar a ver qué es lo que pasa, por qué se repite esto, y en ese hablar y en ese tomarnos el té, bueno, la chica estaba estudiando odontología, luego se hizo que la mami este, vendiera un carro para pagar los estudios porque estaba en una universidad privada, bien costoso los materiales de odontología, resulta que la chica llega al segundo año y se da cuenta que eso no es lo que ella quiere hacer, ella lo que quiere hacer es modelo, entonces, ese tema de cómo le explico a mi mamá que después que vendió hasta un carro para que yo sea, estudiando odontología, ahora yo le voy a decir que quiero ser modelo, entonces, batallar con ese tema, pues, imagínate hasta dónde estaba la micosis vaginal, la micosis vaginal, ok, porque cuando entendemos que cuando todo lo que tiene que ver con la esfera del útero, ok, tiene que ver con lo que creamos, ok, con los proyectos, porque el útero, en el útero no solamente se gestan bebés, se gestan proyectos, y ella, es la creación, y la base, la esencia, así es, entonces, tuvimos la oportunidad de hablar rico y de yo hacerle entender, mami, esto no, te está enfermando, hacer algo que no quieres hacer, simplemente porque estás comprometida a hacerlo, porque no te sinceras, bueno, ella habló con su madre, ok, y increíblemente, yo me acuerdo que en esa oportunidad le dije, tráeme azul de mitileno, no hay ningún mecanismo de acción que el azul de mitileno cure los hongos, ok, los hongos vaginales, eso no, eso no pasa, y le puse ese azul de mitileno, pero cuando ella se dio la oportunidad de desahogarse, y sentirse que estaba empoderada para afrontar su tema, y hablar con su mamá, se acabó la infección vaginal, entonces no era, yo le podía estar mandando todo lo que tú quieras toda la vida, y ahí vamos a estar en todo el tiempo, en lo que ella, y se hizo cargo de su emoción, de su situación, que no la mantenía cómoda, pues ahí inmediatamente, pues, se acabó el problema vaginal, y entonces ahí es donde tú empiezas a ver, hay veces lidiamos con tantas cosas, con tantas emociones, en especial en las negativas, y esas emociones, pues lo que nos lleva es a enfermarnos, esa gente que anda todo el tiempo rabiosa, la ira, la rabia, o terminan con diabetes, ¿sabes? Entonces es eso, me gusta ver el origen de la enfermedad, y me gusta ver también, porque solemos traer de una generación a otra conductas, ¿ok? Entonces cuando vienen, por ejemplo, con los problemas de pareja, yo ya reactivé mis terapias de pareja, que las tenía paradas durante un año y tanto, no había hecho terapia de pareja, y por qué no las había hecho, porque yo estaba atravesando un proceso de divorcio y me gusta ser honesta, yo no te puedo dar lo que no tengo para mí, tenía yo que estar, tengo yo que estar sustentada en base sólida para poder darte herramientas, o sea, si yo no estaba en ese momento en base sólida, entonces, ¿qué te podía yo regalar, sabes? entonces, eso sí me suelo cuidar, me suelo estar, o sea, para contenerte tengo yo que estar contenida, si yo no estoy contenida, pues, ¿qué te puedo ofrecer? Y a veces cuando, porque soy humana, humana, y humana con n cantidad de errores, ¿ok? Eso de, que me caracterizaba mi signo, porque mi signo es virgo, los virgos solemos ser muy perfeccionistas, desde la parte de los colores, suelo ser amarillo, imagínate, estructurada, todo perfecto, estoy haciéndome cargo de esos aspectos de mi vida, pero sí, cuando no me siento prácticamente bien, en equilibrio y en armonía, porque soy humana y me afectan cosas humanas también, pues, no paso consulta, porque yo no te puedo dar lo que en determinado momento no tengo para mí, entonces, ese día suele mi secretaria reagendar, ¿de acuerdo? Me gusta estar en equilibrio, me gusta estar en armonía, al 100%, ¿para qué? Para esas personas que me eligen para compartir conmigo, para que aprendamos juntas, puedan llevarse lo mejor de mí. Así que, bueno, siempre... Mi doctor, ya estamos llegando al final del programa y quiero que, antes de despedirnos, nos digas todos los contactos, números, contactos, redes, para conectarnos contigo. mi amor, mis redes es Adriana, le quitas la A de Adriana, Adriana Pizzojón, quien está detrás de mi cuenta soy yo, ¿de acuerdo? ahorita he utilizado un poquito la tecnología, tengo un chico que me está ayudando y me está haciendo unos videos maravillosos, pero le digo yo, no, detrás de mi cuenta siempre estoy yo, me gusta escribir y lo disfruto muchísimo, creo que plasmo en mis posts, en mis escritos de posts, un poquito de mí y es un hobby que de verdad que es genial, ¿ok? Yo siento que una de las cosas que todavía me falta y que de prontito lo voy a hacer es hacer un libro, ¿ok? y estoy haciéndome cargo de eso, me pueden conseguir... ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! El tercer hijo entonces. Porque no, tengo cuatro hijos, ¿sabes? Dos en la vida y dos que no están en la vida, ¿ok? Sería el quinto entonces, ¿ah? Es que... ¡Guau! Ajá, fíjate tú, me pueden ubicar por el 0414 421 8633, ese es mi número personal, lo atiendo todas las veces, me encanta el feedback que puedo lograr con todas las chicas que se acercan a mí, ¿ok? Y por mis redes, siempre, a veces, en cuestión de consulta, tardo un pelito, pero apenas me desocupo, suelo siempre responder todo lo que, pues, en determinado momento requieran de mí. Por aquí, en concepto, la granja en Valencia, con citas muy programadas, ¿ok? Porque me gusta dedicarle esa hora, esa hora es un disfrute donde nos tomamos un tecito y un café riquísimo y yo las conozco y me permito que me conozcan. ¡Qué rico! Tan bella, mi doctor, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por esa información que nos ha dado el día de hoy. Espero que haya una próxima. Seguro, seguro, siempre a la orden cuando quieras que abordemos un tema. Esto aquí, me encanta, me encanta interrelacionarme con las personas, me encanta de que puedan conocer de que podemos ser humanos primero que nada y después médicos. Lo que pasa es que a veces se nos olvida eso, ¿sabes? y humanizar para mí es respetar y cuando yo te respeto estoy haciendo de mi acto médico mi día a día y un feedback maravilloso entre ustedes y yo. A ver, como que se... Claro que...